¡Hola! Soy el Gato Pitufo. ¿Cómo estás? Está súper bien, me alegra mucho. Dime tu color favorito. Muy bien, el mío es el celeste, porque soy color celeste también. Por eso me llamo el Gato Pitufo. Dime dónde vives, amigo. Muy bien, lindo país. Me gustaría visitarlo algún día. Yo vivo en el bosque, cantando siempre mi canción favorita. Muy bien, ¿qué haces en tus tiempos libres? Muy bien, me gusta lo que haces. Yo me la paso todo el día cantando mi canción favorita en el bosque. Sí, en el bosque me la paso. Bueno, dime lo que comes, amigos. Te alimentas súper bien, amigo. Muy bien, amigo. Me tengo que despedir. Tengo una llamada urgente. Otro día te llamo. Adiós, te cuidas.